Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cayó En la pila del bautismo cayó